Una buena pelota para Martirena, se viene por acá el uruguayo, enganche, le pega, enganchó Quintero, perdón, Quintero, al arco... ¡Juanfer! Este pase, Almendra, filtrado justo que los nombrábamos, ¿no? Que queríamos que aparezcan, jugarán contra Boca, bueno, se asociaron aquí muy bien y llegó el gol de la Academia en victoria. La pide Baltasar, Rodríguez, el centro, muy libre, muy libre Juanfer, levanta contra el área, está el segundo y está el Rodríguez. Pone una pelota cruzada al pecho de Juanfer que pone este centro también, bueno. A comer un asado de los Estados Unidos. Muy bien, para el pasaje también. ¿Vosotros quieren todo? Va Quintero, buen pase, Reniero, miramos. La pelota al área, insiste, la Academia, se metió Ramos Mingo al terreno, Juanfer, notable, Fiermarín para la Academia. Qué bien le pega, qué sensacional remate como aquel. ¡Ojeda! ¡Quintero! Aparte la contra de Racing, bien administrada por Ojeda, que elige hacia la derecha con Juanfer y no hacia la izquierda con Baltasar. Creo que la idea de Ojeda, la inicial, era jugar con Juanfer para que Juanfer después se la ceda a Baltasar Rodríguez que entra por el segundo palo. Ya, nos contaba lo de Messi. Juanfer Quintero. La perdió Sforza. Ataca Juanfer, Juanfer. ¡Gol! De zurda y elige jugar hacia el medio. Aquí lo ve llegar de frente al arco. Se equivocó Maroni y Colombo. Atención con Juanfer para pegarle. ¡Juanfer! ¡Afuera! Pero una pelota aparte para ganar fácil el cruce. Salomón le picó, le picó, le picó sabiendo que no iba a ganar. Viene Quintero, balón por abajo. Oro. Linda falta. Es una falta de tarjeta para el Brian. Moreno. Pica por la banda Piovi. Juanfer le va a pegar. Quintero, muy bueno para Auche. Tiene el tercero. ¡Auche! Tapó el arquero. Con Vecchio. El toque corto para Juanfer. La empaló para Nardone. ¡Y está! Tapó el arquero Nardone. ¡Y en la línea! Y siempre encontrar una buena posición la pierde a medida que se cerca el área, ¿no? Auche. Quintero. Sigue Juanfer. 27 minutos. Racing cero. Rosario central cero. Quintero. Habilitado el demonio para el gol. Auche. Tapó. Pantana. Rodríguez. Le va a pegar, ¿eh? Quintero. Pégale. Juanfer vuelve a amagar. ¡Quintero! ¡Qué cerca Juanfer! Quintero. Quiere descontar la academia. Va Juanfer. Se acomoda. ¡Sacuda! La verdad lo merece, ¿eh? Se queda el cobre central. Va Juanfer. Amaga. Quintero. ¡Tiro! ¡Tiro! Totalmente impensado 10 minutos atrás, ¿eh? Primero apareció Roger Martínez con toda su calidad. Cuando... Se viene con la pelota, lo presiona y va a Cache. Metir para Juanfer, apunta y dispara. ¡Juanfer! ¡Golazo! ¡Gol! Bien rápido para el chico Heda, que aquí sí ha sido altruista. Ha visto a su compañero mejor ubicado. Y los goles de Juanfer son siempre golazos. ¡Golazo! ¡Golazo! Gracias por ver el video.